Y me puso un cero en tática porque es rencoroso. Resulta que jugaba año 85, año 85 cuando fuimos a Madrid a hacer el título, éramos 150 exjugadores. Y juega Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, por si acaso, por si se molestan. Y entonces nos dan unos folios, hacer el resumen del partido y decir cómo ha jugado Atlético de Madrid, con qué sistema de juego, si hacen presión. Clemente estaba en el Bilbao. Estaba en el Bilbao. Y resulta que llega al día siguiente, llega él con los... Allí estaba, lo sabés que Clemente es chiquitito, vacilando y tal. David Vidal Tomé, ¿quién es? Soy yo. ¿Usted que es argentino? No. Soy segundo entrenador del Cádiz. Y usted, y usted me dice a mí que hice un planteamiento paupérrimo. O sea, que me dijo, es pésimo. Y, sí, claro, usted adelantó la defensa, que era Urquiaga, Lizaranzo, Goicochea y De La Fuente. Mira cómo me acuerdo. Y usted adelantó la defensa y el rival practicaba contraataque, que era Rubio y Hugo Sánchez. ¿Y cómo se rompe esa defensa en línea? A base de paredes y balones en diagonal. Y va él, se queda ahí. ¡Coja a once jugadores y salga al campo y demuéstremelo! Un cero. Y me dio un cero. De todas maneras estaríamos preocupados. David Vidal. David Vidal. Bueno, un gallego... Bueno, peculiar. Peculiar. David es peculiar. Simpático. Bueno, a veces muy simpático solo para él. Algunas veces metía la graceja gallega, porque él es un gallego. Pero buena persona. Es muy buena persona. Muy buena persona que tuvo sus años en el fútbol. Fui yo profesor de él en la escuela de entrenadores. Ya era un alumno contestatario. Si no estaba de acuerdo, te levantaba la mano y te decía, yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo le decía, pero David, si te tengo que examinar yo, ponte de acuerdo conmigo, porque te voy a tener que aprobar. Y era un tío... Genial. Peculiar. Genial. Astuto. Astuto. Bueno. Digamos... Que utilizaba su gracejo cuando a él le convenía. Pero buena persona. Y se dice que usted cuando fue profesor suyo, como ha dicho, que le puso un cero. ¿Eso es cierto? No, no. Jamás le suspendí yo. Porque sacó el título nacional porque yo era profesor de la asignatura. Luego eso dijo que le puso un cero, pero si hubiera sido así, no hubiera sido entrenador. O sea, que yo le aprobé la paquen la palabra por hablar. A veces, como buen gallego, que son parcos en palabras, en davices, todo lo contrario. Es un gallego que de vez en cuando se desparrama hablando y cuando coge carrerilla no para. Pero nunca le puso un cero porque no hubiera sido entrenador si lo hubiera suspendido yo, ¿no? No. 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 ¡Gracias!